Yesenia la pequeñita Martínez, bueno pues la posibilidad de quitarle a la joya Esmeralda Moreno la oportunidad de disputar el título mundial. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que le puedes arrebatar esa posibilidad a la joya Moreno? Sí, claro, yo me siento bien, me siento preparada y voy a dejar todo arriba del ring, no va a quedar en mí, voy a dar todo para que ese cinturón pase a mis manos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado para esta posibilidad que tienes de ganar y llegar a un título mundial? Bueno, pues nos hemos preparado fuerte, física, mentalmente, porque es una peleadora muy fuerte, por eso es campeona y por eso ha sabido retener sus títulos, pero venimos con todo y esperemos que saliera adelante. ¿Te concede la revancha Esmeralda Moreno? ¿Asegura que te va a noquear antes del noveno round? ¿Qué le responderías? Bueno, pues ella puede decir lo que quiera, pero yo vengo por los 10 rounds y algo más por su cinturón, entonces agradecerle la oportunidad que me está dando la revancha y no la voy a desaprovechar en ningún momento. ¿Qué le dirías a la afición? ¿Qué esperan de la pequeñita? Que no se pierdan la pelea, que va a ser una gran pelea, que voy a dejar todo arriba del ring y que van a quedar contentos de la pelea que les voy a brindar. Dígame, ¿cómo va tu récord? Mi récord llevo 17 peleas, 7 ganas, 10 ganadas, 7 perdidas, 8 no pagos. Muy amable, Yesenia, gracias. Gracias.